Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos al parecer al último capítulo de la balada de los campeones de la leyenda de Zelda Así es, porque estoy en pausado, porque me encuentro al final de todo, ya me encuentro peleando ante el monje Makosh Para los que están viendo la serie conmigo, si dieron cuenta en el capítulo anterior superé esta pseudo bestia divina Y ahora es el momento de pelear, así que estamos listos, cierto? Estamos listos, así que oye, antes suscríbete al canal No sé, y así, ya ahí está, antes la hay que pelear ¿Qué es eso? Ok, nuestra C Es como una mezcla de todo lo que he peleado parece Mira como quedó Oh, se rompió la espada, no duró nada Cambio de fase al parecer Ok Ok, 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 ok Y a eso no me lo esperaba Oh, quizás sí me lo esperaba Ok, 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 ya, que entretenido, que entretenido Ok, 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 ok 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 Me estoy weyando Ya, lo bueno que no es todo de nuevo No, perdí una de esas No, perdí una de esas ¡Gracias! 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 Creo que le era el real El escudo, el escudo, el escudo No le pasó nada en todo este rato Ah, cambié de fase ya Ya, que se tra... Uh, está creciendo ya Bueno, mientras más grande, más grande el objetivo Así que... No sirve ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, nos está quitando fuerza eso No, nos está quitando fuerza No, nos está quitando fuerza ¡Gracias! 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 ¡No, nos está quitando하다! Ya, yo creo que esto ya está ganado ¡Ay, un chiquitito! Ya, un chiquitito ni siquiera lo estoy preguntando de eso. Ya, esto está siendo doloroso, pero estoy saliendo victorioso porque le gané. Primera vez que me enfrenté a uno de estos monjes y creo que fue bueno. Primera vez que me enfrenté a uno de estos monjes y creo que fue bueno. Bien hecho, te felicito. No tengo ninguna duda, es evidente que eres un auténtico héroe. Estaba destinado a ser el poseedor de este poderoso artefacto ancestral. ¡En la moto! Yo sé que en la moto, yo sé que en la moto. No, pero esa canción... ...dime que en la moto. En la moto ya la vi. Uy, tuve la moto. Ya era hora, por fin. Se ha verificado la tableta Sheikah, añadiendo un nuevo módulo. Ya. Ahí está la moto. Y se está cargando mi tableta Sheikah. Invoca la moto, Ileana Alfa. Si introducen materiales en el depósito de la moto, estos se convertirán en energía para hacerla funcionar. Puedes hacerla aparecer siempre que quieras, aunque no funciona en todos los lugares. Es muy parecido a los caballos. Esto que recibes es una poderosa e innovadora obra ancestral diseñada para un verdadero héroe. Ere de Hyrule. Que la bendición de la diosa te acompañe. ¡Qué bonito! Ya, yo creo que vamos a ver si sigue un poco la historia principal. Bueno, ahora está la moto. Ahí está la moto. Se dan cuenta de las cuatro bestias divinas. Y adelante está mi moto donde iré yo montando la moto ahí. Aunque ojo que la leyenda nunca hablaba de la moto, ¿eh? Eso es algo nuevo, algo que se le fue al tío Nintendo, ¿eh? Meseta de los árboles. Ah, eres tú. Es solo mi impresión o cambiaste desde la última vez que nos vimos. Tu determinación parece mayor. Tengo una canción que me gustaría interpretarte. ¿Te acuerdas de la baladina acabada que dejó mi maestro? ¡Uh! Al fin pude terminar los versos claves. Esta ubicación, con el castillo de Hyrule en la lejanía, es el escenario ideal para cantar el último verso que faltaba. Relata los hechos que acontecieron hace 100 años en este mismo castillo. En concreto, habla sobre la ceremonia de nombramiento de los seis campeones. Pon atención, pues voy a interpretar la parte final de esta canción tan titulada La balada de los campeones. Al parecer así es, estamos llegando chicos al final de lo que es este DLC. Es maravilloso, ¿cierto? No. 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 Nobles guerreros. Les agradezco que hayan viajado tan lejos Para aceptar valerosamente una misión de esta magnitud Como rey de Hyrule Los nombro campeones Y les confiero estas vestimentas Ese tono azul Es el símbolo de la familia real El legado de nuestros antepasados Las prendas que llevan Fueron elaboradas por mi hija Zelda Zelda Te encomiendo la tarea que te corresponde Como princesa de la familia real Lidera a los campeones Para que juntos Defiendan al reino de Hyrule De la malicia de Ganon Creo que mi cuerpo no aguanta tanta formalidad Así que esta es la tableta Sheikah Así es Al parecer tiene muchas funciones Pero no sabemos aprovecharlas todas Nos quedan muchas cosas por aprender El otro día la princesa me enseñó cómo funciona Crea unas imágenes muy realistas Increíble Me encantaría verlo Me encantaría verlo Princesa Podría Podría pedirte un favor Bien Vamos a tomarla aquí Miren todos hacia la tableta Sheikah Daruk Agáchate un poco cariño Que eres enorme Y no te veo la cara ¿Por qué esa cara tan larga princesa? Dame una sonrisita Acércate Rebali Nadie te va a hacer daño Si ya voy Yifa Te veo como muy tensa Respira un poco y relájate Si Muy bien Perfecto Ya lo tengo Sonrisa ¿Sí? ¡Click, click! Qué bonito Bueno, ese fue el recuerdo El último recuerdo De la balada de los campeones Tras la ceremonia Todos fueron conocidos para siempre como los campeones Mi maestra decía que las canciones tienen el poder de transmitir historias Como si fueran una experiencia real Con este viaje creo que he comprendido Que Perdón, he comprendido por fin a qué se refería Por cierto Hay estos entre las notas de mi maestro Me gustaría que te lo quedes tú Sé que lo guardarás como un tesoro Quizá la foto Tu valeroso impetu me recuerda A lo de los heroicos campeones Me dio la foto Imagen de Zelda con los cinco campeones Tomada en el castillo de Hyrule Al concluir la ceremonia en vestidura Te la dio Niel Tras completar la balada de los campeones Espero que sus almas que siempre velan por Hyrule Reposen en paz Link Zelda Link Zelda Link Zelda He sido testigo de tu arduo viaje Superaste todas las pruebas difíciles que se te presentaron Con tu nuevo poder Sé Desde el fondo de mi corazón Que cuando llegue el momento de enfrentarte a Gano Triunfarás Ya puedes arrasar a tus enemigos con la ira de Urbosa De eso es Urbosa Creo que esto se terminó o no? Así es Que bonito Oh que hermosa la verdad No Yo creo que no hay No hay Eh Fas de Nintendo De videojuegos en general Que no No se emocione con Con esto Milfa Revali Zelda Link Daruk Urbosa Niel También que es parte fundamental de esta leyenda Eh Impresionante Antes de terminar el video eso si Eso si Puta que nos costó obtener lo que vamos a probar ahora Ah Ah Quiero mi moto Como era Ahi ta Invocar Tengo la moto Miren Ay que bonita A ver montemos Ok Ok Es como manejar Eh A ver A ver Oye ya que voy a manejar una Baila el eh Ok Ya Pero miren Que buena moto No es muy rápida así Lo bueno que puedo saltar algo que los caballos no hacen Saltar Que paso? Oh no Uy que ojo que se había pegado ahí eh Ahi si freno Ah me pensaba que iba a pegar una Derrapada Pero no A ver Si salto Cosas Como esto A ver A ver A ver A ver Muy bien Bueno Este es la moto Este por lo que Que luchamos Por lo que Que dijimos Es hora de Detener la moto Quedan más cositas creo en el En el DLC Creo unos recuerdos ocultos Que hay que Volver a pelear contra las vistas divinas Así que yo creo que Obviamente Las haré También tengo muchísimas ganas De enfrentarme nuevamente a Ganon Recuerden que la última vez que lo enfrenté Para los que Ven Ven mis videos de forma de serie Eh Lo hice antes de tener todos los recuerdos Por ende Zelda me dijo Link me recuerdas Y aunque yo la recordaba Link no la recordó Así que Quiero completar La serie Con eso Eh No me acuerdo Haber andado por aquí Ah ya bajé la meseta No Ah si bajé la meseta Y no me muero Ya Eh Eso Nos estamos viendo en un próximo capítulo Eh Los próximos capítulos van a ser Como les estoy diciendo Que Buenos recuerdos que creo que hay ocultos No se si son recuerdos O O leer unos diarios Pero lo quiero traer al canal Así que Ahí van a estar Eh Después de eso también quiero enfrentarme Como les decía nuevamente a Ganon Ahora con Todos los recuerdos posibles Porque si Tengo todos los recuerdos posibles ¿O no? A ver Si Tengo todos los recuerdos posibles Hasta el momento No Por Zelda puede sacar más cosas Este mundo es muy maravilloso También me gustaría ver Alguna vez la vida Eh ¿Qué pasa? Después de ganar la Ganon Yo creo que Nintendo No tiene que dar ese lujo Espero A ver La moto es maravillosa Creo que voy a flipar demasiado Con esto A ver Espérate 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 A ver A ver A ver Frena Una frena Ya 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 A ver Acumulate 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 Y ahora vamos a asustar el freno Miren Uh Que bonito Al Al Tema de que la moto tenga nombre Gracias Taru Como la moto tiene nombre No sé si es que Habrá más motos Imagina Hay más motos Ah Miren Me acabo de dar cuenta De que apareció Un indicador de velocidad Pero no se mueve No sube Va a ver con esta Ok Ok Vamos a usar la moto Para huir de este Guardian A ver que tal Me resulta Ok Muy bien Muy Muy mal Ni idea Si la moto Se rompe Y va a ser algo Que no No lo quiero No lo quiero Probar A ver Deja de Deja de hincharme Las pelotas Que Viste que estaba terminando Mi video Venís tú aquí a ¿Qué Que dejaste ya Yo creo que voy a tener El día Hasta acá Ya No estamos bien Entonces en un próximo capítulo Como lo recuerdo Trataré de ir ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? Y ahí está Traté de ir por los recuerdos Ocultos Creo que hay recuerdos ocultos Así que iré Iré por ellos Y después iré A vencer a Ganon Porque lo quiero hacer Los anteriores Ya los tengo todos completos Me quedan un par De misiones secundarias Que yo creo que igual Las voy a traer A este Canal Así para que estén atentos Viéndolo ahí No sé si es que la moto Tiene más funciones Eso no lo sé Quiero dar Dar un final épico Con la moto A ver A ver A ver A ver A ver Qué bonita Bueno Eso no fue nada épico Pero así terminaremos el video Adiós No sé si es que la moto 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 No sé si es que la moto